buenas en este tutorial les voy a explicar a ustedes como ustedes pueden hacerle el efecto de cambiar el color a cualquier objeto o cualquier ropa o vestimenta que ustedes tengan en una foto de ustedes personal en oro color oro ok este sin cambiar la piel de la persona de uno ok con esta aplicación que se llama infinity yo hice dos tutoriales anteriores de cómo hacerlo con este photoshop cs6 o con o con jim este pero en esta lo estoy haciendo con infinity porque es que son tres aplicaciones diferentes tres aplicaciones que trabajan diferentes formas ok que no es lo mismo ok este es el efecto lo ve ustedes bien las manos la cara y la silla no estoy sentado pero tengo ahora también junto con la ropa si le damos un clic aquí pero esta es la foto original que yo sé me entiende que yo le quité el fondo entiendes para trabajar con la imagen entiende después que uno termina después de año después de añadir un fondo si uno quiere ok en entonces vamos a empezar desde cero para que así ustedes tengan una idea como que se hace ok déjame cuando usted tenga la aplicación de infinity activada abierta pero vamos a quien dice archivo vamos aquí donde dice abrir y en abrir ustedes van aquí donde dice pc cuando salga está este archivo y en piscis ustedes con la carpeta donde ustedes tienen la imagen foto que van a trabajar yo la tengo en fotos en el picho en un foto yo escoger esta que está aquí que le quite el fondo entonces ahora dejamos aquí lo primero que vamos a hacer vamos a quitar el candadito ok entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos aquí a esta herramienta pincel de selección hasta que está aquí le damos un clic en el botón izquierdo y vamos aquí a estar un poquito más grande cita más o menos más o menos hay 16 y vamos a marcarle el signo de añadir no de quitarle de añadir entonces vamos a aumentar un poquito la imagen para que si sea un poquito mejor para trabajar ok entonces ahora vamos aquí a marcar lo que queremos ok déjame dar aquí sustraer que es quitarle porque lo que quiero es solamente el jostro todo el gesto lo quiero en color oro con la jueguita doy hacia arriba deja ponerlo un tamaño más pequeño con la punta de jostro aquí en esta línea pero todo en izquierda y jostro se ajiva entiende de un poquito más un poquito más grandecito déjame más o menos ahí entonces ahora lo que hago es que voy aquí izquierda derecha y aquí donde dice duplicar entonces ahora este si si desmarco este cuadrito se va a quedar más que la cara y las manos que lo que yo quise ok entonces ahora está vamos aquí donde dice selección anular selección para quitarle el cuadro de hormiguita y pongo la punta de ratón aquí pero botón izquierdo y jostro hacia abajo cuando sale la línea azul lo suelto entonces este cuadrito los viejos porque vamos a trabajar con esta imagen con la de arriba entonces ahora aquí hoy izquierda derecha y aquí donde dice duplicar entonces ahora vamos aquí donde dice ajuste en ajuste vamos aquí porque me la punta de ratón aquí la ruedita pues aquí donde dice blanco y negro entonces nos va a salir esta página en esta página solamente lo que tenemos que hacer es cuando salga cerrarla entonces le damos un clic aquí no se olviden siempre aquí un clic para cerrarla ahora vamos a buscarla aquí donde dice invento invertir desde aquí le damos un clic ya que se hizo el efecto ahora vamos aquí otra vez y la cejamos entonces ahora vamos aquí donde dice capas en capa vamos aquí donde dice normal aquí en este triángulo le damos un clic espérate no se quiere abrir deja ver que lo que está sucediendo ok ahora aquí ahora le damos un clic a la arriba para que se para que se active entonces ahora vamos a buscar aquí donde dice diferencias porque esta que está aquí dice diferencia le damos un clic entonces ahora apretamos la tecla control dejarla en apretada entonces un clic arriba un clic abajo y un clic aquí entonces el botón derecho y vamos aquí donde dice agrupar le damos un clic entonces ahora vamos aquí vamos aquí donde dice invertir entonces ahora otra vez invertir entonces vamos aquí donde dice capas vamos aquí un clic aquí un clic entonces ahora vamos aquí donde dice normal otra vez y vamos abajo donde dice equilibrio de color le damos un clic nos va a salir esta paginita y en esta paginita aquí vamos aquí donde dice diferencias aquí le damos un clic entonces ahora vamos aquí otra vez dando un clic aquí otra vez vamos aquí donde dice diferencias y en diferencia vamos abajo donde dice equilibrio de color o equilibrio de color o equilibrio de color le damos un clic nos va a salir esta paginita y en esta paginita aquí vamos aquí ustedes dicen se semi torno vamos aquí a este triángulo aquí ahora disculpen si está sucediendo es que no sé que está pasando voy aquí donde dice resaltado le damos un clic donde dice resaltado entonces ahora vamos aquí este asegure que este mercado resaltado este vamos aquí le damos un clic amarilla entonces un poquito a la verde hacia aquí entonces un poquito un poquito a la de arriba ponemos la punta de ratón con el botón izquierdo apretado y movemos hacia la derecha entonces un poquito aquí a esta tenemos que jugarla hasta buscar el color oro ok más o menos ahí ok entonces aquí eliminamos esto entonces las vamos a traer aquí un clic ok ahora vamos aquí a buscar intensidad donde está ok esta dice intensidad y le damos un clic en un botón izquierdo y entonces aquí en esta paginita que está aquí vamos aquí le damos un clic al círculo entonces apretamos un botón izquierdo y agastramos hacia la derecha a la derecha para darle un poquito más intensidad al color oro ahí lo soltamos entonces marcamos aquí un clic entonces nos vamos aquí otra vez un clic vamos aquí donde dice capas y en capa ahora le damos un clic aquí a esta porque ahora apretamos la tecla control un clic un clic ahí abajo 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 ahí está y aquí dejamos más que estas dos así así entonces ahora apretamos el botón derecho de ratón y aquí que dice agrupar entonces ahora soltamos la tecla control entonces ahora le damos un clic aquí a este cuadrito ponemos la punta de ratón aquí y subimos hacia arriba entonces ahí lo soltamos y aquí está el efecto algo algo interesante entiende yo espero que lo que han entendido como que lo explique entiende y que le saque mucho provecho y voy a hacer unos cuantos tutoriales de cómo cambiar el color oro a diferentes objetos y diferentes fotos e imágenes que es mucho muy diferente cada imagen cambia cada foto cambia ok pero no se olviden el dedito para arriba hoy antes que nada antes de irme déjame explicarle cómo guardarla en su carpeta archivo porque también es diferente vamos aquí donde dice archivo en archivo aquí donde dice exportar y en exportar aseguramos que te marca png porque no tiene fondo lo ves el fondo transparente que esté marcada está ok entonces vamos aquí donde dice exportar entonces nos va a salir esta carpeta de archivo aquí nosotros vamos aquí donde dice pc entonces aquí nosotros escogemos donde ustedes queremos guardarla yo quiero guardar la carpeta de descarga que es la derecha y seleccionar y seleccionar o abrir y entonces se va a guardar capa como png ok y este es el número si damos un clic aquí la tecla vocal le podemos poner cualquier nombre no por darle roberto ok entonces aquí donde dice 6 guardar que entonces ahora si vamos la carpeta de archivo vamos aquí en la carpeta de descarga aquí está la foto ok pero yo espero que les haya gustado el tutorial fue algo simple algo sencillo y que le saquen provecho y piden el dedito bajito